Techos rojos de la antigua arquitectura, junto a otras estructuras variadas, son la mezcla perfecta que definen lo que es en esencia el centro urbano de Alicante. Todo a simple vista, y desde arriba, luce como un baile inmobiliario desordenado de adolescentes inquietos, como si la ciudad hubiese crecido sin un orden claro de sus cosas. La Iglesia de Jesucristo Como el viejo pastor que cuida y orienta sus ovejas desordenadas, vemos en lo más alto del castillo de Santa Bárbara, testigo del crecimiento del pequeño Alicante rendido a sus pies. Música 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 Como si hubiesen escogido el mejor puesto de la sala, a los pies del castillo se empieza a notar el inicio de esos techos rojos que luego se entremezclan con la posmodernidad. Música 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 A cada paso siguiente, nada es igual a lo anterior. Nada es uniforme. Todo cambia. Música 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 Árboles con una personalidad propia, casi que con rostros y emociones te cuentan de la cantidad de años que llevan en el mismo lugar. De noche son gigantes titanes que conviven contra los edificios más altos, pero de día ya casi dormidos, barbudos, jorobados y con calvicie te protegen del inclemente sol. Música 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 Este paseo, casi un malecón, frente al mar, me trasladó a dos lugares en Venezuela. El paseo Colón y Pampatar. Pasar por allí era sentir hasta el mismo olor de aquellos lugares. Viajar también con los míos. Y el mar, tan serio, tranquilo y al mismo tiempo traidor. Se nota el cansancio de un viejo y muy salado mar mediterráneo, que no descansa en su ir y venir. Música 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 Y este paseo, ¿cómo no recorrerlo sin recordar aquellas tardes en mi puerto de la cruz querido? Música 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 Y ya de regreso a Madrid, algunos toros de Osborne, iglesias medievales y los nunca ausentes castillos, nos acompañan por el camino. Como si nos estuviesen señalando el sendero a casa. Música 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 Parecieran bailar al son de la música que se estuviese escuchando en el momento Aunque también parecieran darte la despedida Los girasoles, en fila militar perfectamente alineada Y con la cabeza agacha, ya cansados y evitando la cara al sol Ya nos dicen que casi están listos para darnos semillas de aceite Es la época Música Por una razón u otra, haber venido hasta acá, me hizo sentir más cerca de mi ciudad de nacimiento Muchos rincones parecidos, mucho azul, lleno de tanta vida Y un sol acompañante hasta en la sombra Así también es mi Margarita querida, mi isla Música Música